que tengo con el diario bueno, vamos a hablar de eso oye, antes de tener a Bajamondes aquí Tyson Mike Tyson va a entrenar a Francis Gano contra Tyson Fury puede hacer alguna diferencia porque es que, Ebro, yo pienso que Tyson Fury lleva tiempo sin pelear yo creo que Usik le ganaría, porque Usik se llama anterior me parece un poco más activo a pelear pero va a hacer diferencia Mike Tyson para Francis Gano cuando se enfrenta a Tyson Fury no, mira, a ver yo creo que va a hacer diferencia moral, sentimental y hay que tomar en cuenta esto es algo bien impresionante, Eduardo cuando nace Tyson Fury ¿por qué tú crees que le ponen Tyson? porque esto lo ha hecho el papá en varias ocasiones el papá boxeaba medio amateur y el papá boxeaba imitando a Mike Tyson el papá era fanático 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 de Mike Tyson y cuando nace el niño le pone Tyson Fury pero el otro elemento importante es que y esto lo ha hecho en varias ocasiones el propio Gano cuando Gano trabajaba en las minas de Camerún cuando era un adolescente que ni sabía él dice él no sabía que había un deporte que se llamaba Artes Marciales Mixtas el sueño de en Gano era ser boxeador cuando en Gano se va a Europa se va a Europa porque quiere ser como Mike Tyson no se va porque quiere ser como Steve Mioshi o quiere ser como Randy Couture o quiere ser como Frank Mir no, no, no él no sabía ni que eran esa gente él sabía quién era Mike Tyson y él quería boxear es en París donde él da contra Fernan López y Fernan López lo convence de que oye boxeo no tú eres mejor para MMA aunque después se fajaron aunque después se fajaron lo que es la vida esa es la vida la verdad es la vida Fernan López incluso es el que lo empuja a venir a Estados Unidos y ahí es donde viene la la ruptura definitiva hay quien dice que se fue un poco deparado en el UFC en fin lo que pasa es que Eduardo fíjate qué influencia ha tenido Mike Tyson tanto en uno como en otro y a veces un personaje porque en ese momento Mike Tyson era un personaje bien polémico y bien complicado pero sin embargo mira cómo inspiró las carreras de dos peleadores que hoy van a estar en una de las peleas más importantes del año qué puede hacer Mike Tyson me preguntas tú yo no creo que mucho salvo más allá que de alguna forma se ha decantado por engano por encima de Fury porque Fury también adora a Mike Tyson yo creo que desde ese punto de vista emocional es importante yo no creo no creo fíjate que Mike Tyson va a ser ni el head coach ni va a ser la voz principal porque todos sabemos que Tyson hasta se expresa con dificultad y Tyson y esto esto no es un chiste esto es verdad Tyson vive mucho bajo la influencia de la marihuana el negocio de marihuana y consumo de marihuana es la vida yo no siento puede ser que algún que otro consejo puede ser que alguna que otra visión de la pelea pero yo no siento que cuando empiece el combate Tyson va a ser la voz cantante si va a estar en la esquina ya lo dijeron va a estar en la esquina va a ser parte del campamento pero yo no veo a Tyson levantándose a las 6 de la mañana para participar en las corridas esas de marugada ni la doble sesión de entrenamiento yo sí creo que lo van a traer y va a comentar va a comentar va a hacer cosas es como por ejemplo tener como decía Gerbonta a Devis a a a es bueno tener a ahí que te diga algo y que me vea tu entrenamiento y te diga oye Gerbonta te subes brazos así y cuando te van a tirar el contragón eso es bueno eso es bueno va a ser la diferencia Eduardo yo no creo que haga la diferencia uno pensaría que no pero pero le da picante a la pelea le da picante a la pelea le da más valor a la pelea le da un elemento que puede ver mira toda la semana en Ebro Mike Tyson estuvo en Kraft fue el que lanzó la moneda a ver a ver primero que ya estuvo en el pesaje es decir Tyson configura algo trae que los promotores lo llaman Mike Tyson Mike Tyson es un ejemplo de cómo reconstruir una imagen Mike Tyson era algo terrible 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 pero hoy Mike Tyson es ese abuelito que va y que nos conversa y todo el mundo quiere a Mike Tyson y todo el mundo sabe que Mike Tyson tiene una popularidad que no desvanece una popularidad que sigue siendo importante y una popularidad que se va a traducir como parte de lo que ellos quieren hacer en esta pelea esta es una pelea que yo no tengo duda que desde el punto de vista comercial va a ser un éxito la gente dice no porque este y que lo otro cuando Camaro quería Canelo todos sabíamos que Camaro ahí estuvimos nosotros cuando le preguntaban de todo Camaro Camaro yo siento yo siento Eduardo que en Canelo se ha beneficiado mucho de los errores de Fury con Uzi de pronto Fury queda como el tipo malo en la película contra Uzi por el tema del dinero creo que lo fue creo que hay más responsabilidad en Fury uno no lo puede decir nunca siendo el que estés en la negociación ¿no? está Wilder ya peleó tres veces con Wilder esa pelea no viene ya Joshua va a estar por otro camino va a pelear ahora con Wilder viene a subir la super noche en fin se queda Fury sin nada y en medio de la crítica brutal del público él que fue un tipo mimado que la gente lo quería de pronto los cañones se le han virado y aquí está Engano diciendo yo estoy aquí yo estoy aquí yo estoy aquí y él dijo ok vamos con Engano Engano se ha beneficiado eso Engano va a ser la pasta de su vida Engano también está diciendo a Dana White te lo dije yo podía lograr esto y lo he logrado entonces vamos a ver qué es lo que pasa Eduardo pero sin duda va a ayudar mucho a la venta porque una vez que comience todo este mecanismo de conferencia de prensa tener a Mike Tyson ahí eso vale oro y hay una cosa también interesante en el caso este de Engano Derrick Lewis que noqueó el que ganó el el sábado es agente libre según tenemos entendido ahora queda un espacio que el UFC le puede tirar una oferta y que a ver si la acepta o no él tiene que esperar el tiempo que sea tú te imaginas que Derrick Lewis lo leí hoy no me lo estoy inventando ni soy yo se vaya para PFL y regrese independientemente de lo que pase con Engano que haga una pelea de PFL Derrick Lewis con Francia y Engano es una pelea muy vendible eso es una pelea muy muy vendible muy vendible mira para empezar para empezar recuerda que por cláusula en el contrato de Engano dice que cualquier oponente sea el que sea mínimo va a ganar dos millones mínimo dos millones su oponente y Derrick Lewis no ha ganado eso ni de cerca ni de coña en su carrera entonces a ver yo siento que él es un tipo muy leal a UFC en un momento cuando él perdí perdí perdía UFC lo trató muy bien de Naguay ha hablado muy bien de Derrick Lewis aquí hay un sentimiento que va más allá del simple empleado jefe ellos tienen una cordial relación ahora Derrick Lewis tiene ya 36 para 37 si no me equivoco puede tener una gran oportunidad ¿no? es su última pelea grande como tú dices él nunca ha ganado ni medio millón ha ganado es la verdad ni medio millón ha ganado como principal entonces yo creo que el chance está ahí ¿qué va a hacer él? yo creo que al final él tendrá que sentarse con su equipo de trabajo y superar las acciones y porque no se trata solamente de una pelea a lo mejor PFF viene y se baja con más de dos millones y es como dicen le voy a hacer una oferta que no puedo rechazar pero sin duda alguna es muy interesante es muy interesante es mira Derrick Lewis se puede beneficiar así como engano se benefició del momento negativo que vivía Fury yo creo que Lewis se puede beneficiar que ahora mismo no hay rival para 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 Francis no hay no hay yo creo que como ya una victoria del sobre engano venden la revancha de alguna forma PFF tiene que recuperar porque lo que tengo entendido Eduardo es que cuando PFF firma a Francis engano le da un bono de firma de 20 millones un bono de firma más allá claro tiene que pelear yo me imagino que el bono también va atado a que pelee si no pelee no creo que solo por pelear es por firma pero bueno no tengo los detalles si es como en el Bihol si es como en el Bihol es el bono por firmar o en la NFL que te dan un bono eso es lo que importa el bono entonces básicamente básicamente yo creo que hay una oportunidad dorada para para Lewis para dos cosas si él quiere irse se va cobra a su historia pero si él quiere quedarse él va donde está a Bofecer le dice mira me estamos ofreciendo esto que ustedes me pueden mejorar y yo creo que Bofecer también no tiene mucho interés en dejar partir a Derrick Lewis no tiene mucho interés porque dejar partir a Derrick Lewis seguiría ayudar a Francis engano y yo no creo que Bofecer tiene ningún derecho ningún deseo y es perder talento es perder talento al final Derrick Lewis sigue siendo buen talento de peso pesado no va a ser campeón ya ha peleado una vez por el título lo vimos aquí en la casa hace ya bastante tiempo con DC pero no va a ser campeón pero trae gente y lo puede poner y siempre va a tener va a ser un tipo muy vendible como talento de UFC de peso pesado creo yo así que vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa ahora mismo Francis como MMA y todos sabemos que Francis supuestamente tiene que empezar a pelear MMA me ha